Y a su nombre, ¿quién vive? Cristo, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿dónde reina? Gloria a Dios. Quiero darle los agradecimientos sinceros con el alma, con el corazón, primeramente a Jehová de los Ejércitos, mi Padre Celestial. Darles los agradecimientos a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron orando por mí mientras yo estaba en esa situación tan brava, en la UCI, en el Hospital León 13. Todos mis hermanos cristianos evangélicos, todas las iglesias, los pastores, los líderes, gracias. Gracias a mi querida esposa que estuvo ahí conmigo día y noche, durmiendo en el piso, ahí orando y atendiéndome, cuidándome. Gracias a mis hijos. El Señor me dio estos días, reúna a tus hijos y le da gracia. Gracias de todo corazón a ustedes. El testimonio lo daré en su vivido tiempo, pero voy a dar parte de él, que de pronto los de la Iglesia Primitiva lo conocen. Esto fue algo sobrenatural, sobrenatural. El que no tiene fe, tiene que tener fe, porque es que Dios es real. Y las cosas espirituales son más reales que las naturales, las materiales. Y Dios está más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos. Mi querida esposa me dijo un día, estaba yo consciente de ella, porque yo estuve varios días inconsciente, que no sabía nada de nada. Pero recuerdo la hermana Adela, que un día hoy me regañó, estaba en la UCI. ¿Usted cree que eso es apenas predicado, no? Esas son las pruebas, mijo. Tremendo, pero los ojos aguarapados, la hermana Emma, Felipe, Carlos Arturo Henao, muchos que fueron de aquí. Milton, Chepa, no la dejaron entrar, por ahí estuvo. Mi compadre Humberto Osorio, que se juegue, Yurani, mis familiares, los de la iglesia primitiva, los pastores, amigos, ya fueron. Habrá por mí. Pero un día mi querida esposa me dijo, haz un pacto con el Señor, de que tú no trabajas más con la rama judicial y le sirves únicamente a Él. A mí me gustó la idea, me gustó la idea. Y entonces me dijo, ya nosotros estamos orando todos, Einer, Camilo ya se decidió, Indira siempre ha estado todos, vamos a ser cristianos y vamos a Él. Y yo, no, no, la cosa está buena. Y entonces yo empecé a hablarle al Señor, Señor, mira, el pacto, vamos a hacer un pacto tuyo. Yo te voy a servir únicamente a ti y no trabajaré más como servidor de la judicatura, la rama judicial. El Señor también le gustó la idea. Una noche, orando, porque yo no podía hablar, mentalmente empecé a reprender al demonio. Y había dos enfermeras que estaban ahí cerca a mí y sintieron cuando algo pasó por allá. Por aquí pasó algo raro que nos asustó, digo, ya debo, ya empezaron a salir los demonios. Al otro día, yo estaba, a mí me tenían que voltear porque yo no me movía. Me tenían que voltear, me tenían que mover una mano, un pie. Y yo le hice a una enfermera que viniera, que viniera para que ella no me parara ahora. Cuando siento yo la unción del Espíritu, suponga, ponga cuidado, que esto es de fe. Siento la presencia de Dios en mi vida. Tenía hermanos y amigos y yo tenía más manguera que con hidra. Tenía manguera por todo lado, tenía cable más que la empresa de energía. Tenía de toda clase de cosas. Y no podía hablar cuando yo empiezo a hablar. Empiezo a hablar. Y esos médicos corrían, vea, don Bartolo se nos enloqueció. Porque yo nunca había hablado en lengua. Ese día, esa noche, el Señor me permitió hablar en lengua. Se nos enloqueció, don Bartolo. Pero uno decía, no, 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 esto no es cosa de locura. Porque nadie habla así en tu bajo, con eso que tienes, esto no es cosa de locura. Y ellos filmaron todo eso, corrían para allá, corrían para acá. Y yo decía, demonio, sal de mí. Y ese demonio, hasta que, los cristianos saben de qué todo, de a qué me estoy refiriendo. Los que tienen don de liberación. Ese demonio empezó a hacer bulla y a salir. Y yo ese día le profeticé, porque había un médico que conocía la palabra y está haciendo el loco, estaba callado. Y yo le dije, yo no, el Espíritu Santo. Tú conoces de mi palabra, ¿por qué ahora me desconocen? Y él agachó la cabeza. Desde ese día empecé yo a recuperarme, recuperarme, recuperarme. Y ya en esa clínica yo era, me decían el consentido. Porque esas enfermeras conmigo, eso era especial en los médicos, la parte administrativa. Excelente, excelente, excelente. Pero esa gracia la puso Jehová de los ejércitos para que me atendieran. Esto que voy a decir, le pido permiso a mi esposa para decirlo. Hay una enfermera muy bonita. Y ella me atendía, era conmigo. Y cuando otra enfermera me atendía, ella le daba como celo. Pero muy especial, tengo que ir por allá a darle los agradecimientos. Que ya el Señor me dijo, veisle, pero me atendía con ese cariño, con ese afecto. Pero cuando me atendía a otra, ella se ponía brava. Y yo le decía a la otra, no, pero usted está cumpliendo con su deber. Pero así, como yo podía, medio así, pero la gloria y la honra sea para el Señor. El segundo punto, también que resalta mi testimonio, lo más importante. Ya estaba, ya no estaba en la UCI, ya me habían sacado de la UCI. Estaba en un lugar ya, donde ya mi esposa podía estar conmigo ahí, las 24 horas. Ella estaba, una tarde. Yo le pedí al Señor, Señora, que estuvieron los hermanos de la iglesia, mis familiares, Carlos Arturo Henao, Milton, Hervé. Custodio estuvo, todo. Señor, yo sé que tu espíritu está conmigo, pero yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tú vengas. Y me visites. Y mi pensado era que me pusiera las manos en los pies para yo venir a Turbo caminando. Ese era mi pensado. Apenas venga el Señor, le digo, tócame. Hermanos y amigos, una tarde está mi esposa hablando con una señora. No recuerdo con quién. Cuando había llegado una persona, sexo masculino, pelo lacio. Y no se metió por la enfermera, ¿saben? Por el, ¿cómo explicar? Se metió, había dos camas. Adelante hay una persona y la mía era la otra. Y la persona se metió como por una cortina que fueron en los hospitales. Se metió por ahí, no entró por la entrada normalmente, sino que se metió por la cortina. Y yo lo miré, pensé que era un ser humano. Pero me dijo, no tengo que incomodar. Cuando él me miró a los ojos, dijo, Señor eres tú que está aquí conmigo. Pero no fue sueño, ni fue visión. Fue real. 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 Esos ojos hermosos. Esos ojos hermosos que tiene Jesús de Nazaret. Hermano, me miró así, esa mirada. Con ese, ¿para qué me iba a hablar? Con la mirada me habló tantas cosas. Me miró alrededor de dos minutos. A los ojos. Me miraba a los ojos. Yo también lo miré a los ojos. Yo me quedé así. No me dio tiempo de decirle nada. ¿Qué le iba a decir? Yo le iba a decir, tócame para que no, no, no tuve. Entonces él llegó, dio la media vuelta. Y se fue. Pero sentí una paz, algo especial, hermano. Usted tiene que creer esto, que Dios es real. Dios es real. Dios es bueno, misericordioso y poderoso. Y el último cortico ya estaba aquí donde nosotros vivíamos arrendados porque estábamos arreglando, gracias a Dios, esta casa. Y estaba cansado. Cuando yo estoy una hora, dos horas, me tengo que cambiar de posición porque me duele. No, no, eso, sí, no, aquí, fue aquí en turbo. Cuando yo siento que me agarran dos personas, me agarran y me voltean. Pero yo no abrí los ojos. El mismo Dios no permitió que abrieran los ojos. Cuando yo sentí que me voltearon, ahí abro los ojos. Yo pensé que era Mayito y alguno de mis hijos. Va a ir dos roncando. Dormidita. Y yo miro, nadie es por acá, nadie es por allá. Le dije, Señor, gracias. Gracias, gracias. Señor, dos ángeles del Señor me voltearon. Es real, hermano. Les digo que esto es duro, esta enfermedad es dura, es dura, pero he visto la gloria de Dios. Dios estaba conmigo, ahí me hablaba, me dijo, tengo que decirlo, me dijo el Señor. Las EPS tratan muy mal a mis almas. Y yo he ido a la tierra y me he hecho pasar por un ser humano y me han tratado mal. Y todas las EPS que traten mal a un alma, la voy a acabar. Y tú vas a ver, aquí vas a ver, en el hospital León 13. A los pocos días veía yo habitaciones solas, desoladas. Despidos masivos. Y le dije a mi hija Indira, Indira, el Señor me dijo esto y esto. Y mira lo que va a pasar. Y a los pocos días Indira también verificó despidos masivos, hermano. Porque Dios está cansado ya con la cabetería, hermano, que está pasando con la salud. ¿Todo esto por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Él va a levantar su iglesia. Y el que se quede en la tierra, hermano, más le valdría no haber nacido. O que se echara una piedra en el fondo del mar. Porque también Dios me ha mostrado el rapto a la iglesia. El mar se mete. Y cae fuego sobre las personas que se quedan. Y el Señor me decía, mira, esos fueron desobedientes. No, esos me voltearon la espalda. Siguieron al mundo, siguieron al diablo. A mí no me quisieron. Y ahora mira lo que está pasando. Y la iglesia del Señor sube, 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 sube. Para encontrarlo con Él en las nubes. Este acontecimiento está que llega. Por eso usted está habiendo tanta hambre. Por eso usted está habiendo tanta cosa en la tierra. Los hijos matando a los padres. Las esposas matando a los esposos. Los esposos matando a las esposas. Tanta cosa, hermano. Tanto terremoto, vientos huracanados, fenómenos naturales. Lo que usted nunca había visto, ahora lo está viendo. Porque la venida de Cristo está cerca. Entréguenle su vida a Cristo. Que con Él somos más que vencedores. Y a su nombre. Ahora un habitante del barrio, el jefe de planeación quiere saludarlo. Doctor Andrés Felipe, quiere brindarle un saludo a todos los que han venido a nuestra calle. A este culto de acción de gracias. Buenas noches para todos. Yo soy testigo del milagro que sucedió con Bartolo. Ahorita la hermana lo decía. Muchos no creíamos que Él iba a sobrevivir a esta etapa tan dura que pasó. Yo estuve presenciando parte de esos momentos. Y la verdad es algo increíble que un ser humano sobreviva a eso. Creo que Bartolo se merece un aplauso. Un fuerte aplauso de todos nosotros. Porque fue un milagro. La verdad, un milagro de Dios. Y esto también se lo debemos a su familia. Y a Mayito, no sé dónde está, a Indira, a Camilo, a Mayito, a Einer, a todos ellos que le sirvieron a él de bastón en esos momentos de apoyo. Y le han servido también para seguir adelante. Muchas gracias a todos ellos también. Y un aplauso. Bueno, Bartolo, y aquí está tu casa. El regalo que Dios te está dando para que sigas adelante. Muchas gracias a todos. Ya para terminar, yo quiero que mi hijo John Arle venga por acá. Él va a decir lo que los médicos decían de mí en la ciudad de Medellín. Para, rápidamente, John. Lo que decían en la ciudad de Medellín. Los médicos dijeron, ahí ya no tenemos nada que hacer. Pero llegó Dios. Allá estuvo el hermano Quiceno. Póngase de pie, hermano Quiceno. El hermano Quiceno estuvo orando por mí en la ciudad de Medellín. Cuando salió de allá, me cuenta el pastor Marco, salió llorando. Ya, yo no tengo pastor, mi pastor no amanece. Pero aquí estoy. John. Bueno, Dios les bendiga. Como decía Felipe, él presenció parte de la etapa que le tocó a mi papá. Pero yo puedo decir que desde el principio me tocó vivir. Cuando, ese miércoles, en la tarde, recuerdo, mi papá me dice, mañana voy al hospital, hacemos un examen porque me siento mal. Eran, al día siguiente jueves, faltaban 20 para las 6 cuando suena el teléfono. Y me dice, no, mi papá se fue para el hospital porque está muy mal. A medida que iba transcurriendo el tiempo, mi papá iba perdiendo las fuerzas. La primera vez lo acompañé al baño, pero ya después no podía sostenerse por sí solo. Resumiendo un poco, ya se logró el trámite de la remisión. Salimos a las 7 de la noche para Medellín. Llegamos casi a las 1 y media de la mañana. Al día siguiente, cuando llegamos, lo internaron, lo acostaron en una camilla, de las que podemos ver acá en el hospital, en urgencias. Mi papá, cada 5 minutos me decía, volteame, porque no aguantaba el dolor en la espalda. Cada 5 minutos lo volteaba. Yo no dormí esa noche con mi papá y él me decía, esto es muy duro, esto es muy duro. Y a mí se me hacía un nudo en la garganta de ver, mi papá nunca lo había visto en una situación de esas. Y él me decía, esto es una tortura, esto es una tortura. Ya al día siguiente, le hicieron el examen porque sospechaban de la enfermedad de Guillain Barret. Salió positivo, pero no había cama en la UCI. Yo me fui para la casa como a las 10 de la mañana porque ya no aguantaba, estaba muy cansado. Mi celular no paraba de sonar. Yo tenía el celular de mi papá en el bolsillo y sonaba, hablaba aquí, contestaba y colgaba porque todo el mundo estaba pendiente. Cuando salió la remisión a la UCI, la cama, yo lo llevé hasta la cama y ya estaba mucho más cómodo. Una cama eléctrica estaba mucho más cómodo y le pusieron una droga para el dolor. Y él decía, no aguanto, no aguanto. Le colocaron otra dosis y no aguantaba. Yo me fui más tranquilo. Al día siguiente cuando llego, el médico me dice, su papá tiene una enfermedad así, así, viene ascendiendo. Va perdiendo la movilidad de los músculos. Se teme que llegue a los pulmones, al diafragma y que no pueda respirar por sí solo. Esa es la complicación. Efectivamente, eso pasó. Llegamos y el par de los médicos era cada vez más desalentador. Ellos decían, no, hemos puesto el tratamiento para esa enfermedad. Le repetimos la dosis y nada. Créanme que yo le pedí a Dios que me diera mucha fuerza porque ver a mi papá ahí dependiendo de unas máquinas para vivir, para alimentarse, es algo muy duro. Pero pese a eso siempre tuvimos la esperanza, la confianza en Dios de que él iba a salir de ahí gracias a las oraciones de ustedes. Mucha gente que yo no conocía en la calle me encontraba y me decía, estamos orando por tu papá, estamos haciendo una vigilia. Gente que me sorprendía porque ni siquiera entendía yo que sabían el vínculo entre mi papá y yo y me conocían y me decían eso. Quiero decirle a todos ustedes, no importa la circunstancia por la que estemos pasando. Mi papá estuvo muy mal y los médicos decían que prácticamente no se iba a parar. Vimos casos que lo antecedieron de personas que estuvieron en las mismas circunstancias y lamentablemente fallecieron. Ese era el temor que mucha gente tenía. Pero también en medio de esas circunstancias difíciles, como ya muchos lo han dicho aquí, hay un propósito de Dios que solamente sucede cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. No importa la adversidad, no importa lo difícil de las circunstancias, todos tenemos problemas económicos, familiares, de salud, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios hace posible lo imposible. Muchas gracias. Sí, nuevamente gracias a la Iglesia Primitiva, al Barrio Fondo Obrero, todos los vecinos, todos ustedes, muchas gracias. Cierre sus ojos, los pastores, hermanos en la fe. Padre Santo, Padre Eterno de la Gloria, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque apenas vamos a empezar. Tú me has dado esta oportunidad para seguir luchando por mi escoterráneo, para seguir luchando, Señor, por mi pueblo, Dios de la gloria, espiritual y también materialmente. Para lograr el desarrollo y el progreso, Dios Todopoderoso, en todos los ámbitos, en todas las áreas, Dios de la gloria, en los que habitamos este terruño. Gracias por esa palabra de vida que trajiste hoy, Señor amado. Gracias porque te alabamos, te adoramos, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque yo sé que tú has bendecido a todo el que vino a este lugar. Padre Santo, la gloria, bendecimos, Señor amado. Bendecimos con bendición de lo alto. Bendecimos, Señor, Dios Todopoderoso, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Bendecimos por el Oriente, por el Occidente, por el Norte, por el Sur, Altísimo Dios y Padre Eterno. Tú eres grande, Señor amado. Tú eres hermoso, tú eres poderoso. Tú eres omnipotente, omnisciento, omnipresente. Lo que tú no haces, se queda sin hacer. ¿A quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, un millón de agradecimientos. Ahora vamos a abandonar, Señor, este lugar, este culto, pero nunca abandonaremos tu santa y bendita presencia. Yo te pido que lleves en paz y en completa seguridad a todo el que trajiste, Señor amado, a esta gran fiesta, Señor de Anción de Gracia. Padre, la gloria, reprendemos, desautorizamos, cancelamos, atamos, ligamos, encadenamos, amordazamos y echamos lugares secos, sin derecho a hacerle daño a nadie, todo espíritu de venganza. Declaramos que no tiene poder ni tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y a ti, Señor amado, te llevamos en lo más recóndito de nuestro corazón. Acompáñanos en el sueño nocturno y mañana amanezcamos con el corazón henchido de gozo, de paz, de amor, buscando tu rostro. Padre, muchas gracias. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Saluda a la persona que tiene a su lado. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y un millón de gracias.